En primer lugar, la industria, la faena en Argentina es una industria que tiene muchos años, ¿no? Es una industria que tiene un montón de potencial para crecer en términos tecnológicos, ¿no? Todo lo que es la trazabilidad hoy en día, desde las normativas mismas que vienen del Senasa, están impulsando para que toda esta industria vaya un paso más adelante en tecnología. Entonces, estamos enfocados en eso, en apoyar ese desarrollo y brindar soluciones para acompañar ese proceso de digitalización de la industria, ¿no? Todo empieza desde lo que es la ingeniería de procesos, ¿no? Esto nosotros lo trabajamos integralmente en todos los proyectos, desde definir todo el proceso, definir quiénes son los involucrados, definir cuáles son las normativas, porque cada parte de ese proceso tiene normativas específicas, que son de calidad, que son de ingreso de los animales, que son en la parte de distribución, que son del pesaje, por ejemplo, de la reportería que tienen que hacer. Así que eso implica eso, definir todo el proceso, definir cuáles son los involucrados y generar una solución para eso, ¿no? Lo más importante es la ingeniería de procesos, conocer bien cuál es toda la estructura de procesos. Nosotros trabajamos siempre por etapas, Entonces, después de que tenemos un proceso definido, decimos, bueno, en este tipo de procesos es sencillo, porque es todo circular, ¿no? Tenemos desde el ingreso del animal, que lo llaman tropas, hasta todo lo que es la producción de embutidos y otros alimentos, hasta la distribución. Entonces, es un círculo completo. Nosotros empezamos directamente por el ingreso, definiendo todas las normativas que tienen que hacer o que tienen que reportar el frigorífico a Senasa, digitalizando. Hoy en día, por ejemplo, hay un montón de documentos que ellos tienen que subir a mano, nomás en la forma del ingreso para pagar el BEP, que es las facturas de permisos de la faena. Entonces, empezamos por el ingreso, seguimos después por la parte del proceso donde ellos tienen que pesar y reportar la cantidad de animales y ahora estamos en una tercera parte que es donde ellos llevan la carne al desposte, almacenamiento o a proceso. La idea es seguir, continuar con distribución y unir eso con contabilidad para tener todo un ciclo completo hasta la parte más alta de decisión. Como decimos siempre, la aplicación de tecnología y la digitalización de los procesos tiene como uno de los principales resultados la obtención de datos en tiempo real y estos datos que se conviertan en información para una toma de decisiones pronta. Lo más importante de la trazabilidad, al fin y al cabo, es la reportería, ¿no? Poder tener acceso a datos en tiempo real y datos históricos, básicamente, ¿no? De todo lo que pasó para poder hacer esa trazabilidad y si hay algún inconveniente y saber la calidad de la carne, ¿no? La calidad del animal, de todo el proceso. Evidentemente, cualquier proceso de mejora, que creo que es a lo que apuntamos, viene con un montón de nuevas preguntas, como vos decís, que en realidad hacer esas preguntas es lo que hace que el sistema mejore. En realidad nosotros acompañamos todo el proceso de mejora continua. A veces nosotros planteamos un sistema desde el comienzo que durante el transcurso del desarrollo mejora constantemente. Con este proyecto específicamente, el frigorífico de Porcomagro, llevamos casi tres años de desarrollo, donde en realidad hemos abarcado un montón de espectros que no estaban definidos desde el comienzo, ¿no? A medida que van desarrollando, van surgiendo nuevas cosas para mejorar e implementar. ¿Y cómo están viendo la adopción de esta tecnología, los cambios y la incorporación de tecnología y de digitalizaciones, como también de inteligencia artificial, en las empresas de la región? ¿Cuáles son las posturas que tienen los empresarios? Pero también, ¿cómo toman los operadores y los distintos mandos medios la incorporación de este tipo de tecnología? Normalmente, que lo más importante es esto, es cuando la necesidad surge del empresario y la disposición de la planta está. Yo creo que todo esto también está acompañado de una visión de empresa, ¿no? O sea, las expectativas que tiene la empresa del futuro, las definiciones que tiene de futuro, en términos, por ejemplo, de llegar a cumplir ciertos requisitos de calidad, de cumplir ciertas expectativas de exportación, por ejemplo. Entonces, cuando esa disposición está, es más fácil. Es más fácil el contacto con el cliente y poder afrontar todo lo que implica eso, ¿no? Definir sistemas, hacer cambios estructurales a nivel de proceso humano, por ejemplo, puestos de trabajo. Es un montón de cosas que hay detrás que si la disposición está, fluye. O sea, realmente con este cliente específico, como ya tenía él esa necesidad y tenía como esa visión de futuro, las cosas fluyeron más fácil, ¿no? Es más fácil poder conectarse. Entonces, normalmente nos pasa con los clientes eso, que algún cliente tiene un requerimiento de algo que quiere hacer, pero es más la idea que la disposición. Entonces, ahí se complica un poco en el ida y vuelta, ¿no? Pero cuando el cliente tiene la disposición, es mucho más fácil. Que inclusive algunas veces va a puestos de trabajo específicamente, ¿no? No, quizás es una decisión, por ejemplo, eliminar un puesto de trabajo donde hay un proceso repetitivo que en realidad no le está aportando nada y es mover a esa persona a otro lugar y ver cómo afrontarlo también. Es parte de la digitalización también. Por ejemplo, hay un caso específico en esta parte del proceso donde el operario tomaba las notas a mano, o sea, iba, pesaba el animal y tenía una planilla de lo que faenaba en el día, 120 registros. Después pasaba esa planilla a mano, escrita, a una parte administrativa donde el administrativo tenía que tipear todos esos datos a mano para después generar un archivo y enviar a Senasa, ¿no? Eso hoy en día es un proceso que se hace casi automáticamente. El operario simplemente con un escáner va escaneando el producto y eso ya se sube automáticamente. Entonces es más fácil para los operadores y para los involucrados cuando el beneficio es directo, ¿no? Cuando te ahorra tiempo de trabajo, cuando te ahorra procesos y es una mejora en realidad. Así que es más fácil desde ese punto, ¿no? Y por suerte, a pesar de la crisis económica que estamos viviendo, las empresas se están dando cuenta que la incorporación de tecnologías y la digitalización de procesos es una herramienta determinante para bajar los costos de producción, pero sobre todo para mejorar los niveles productivos de la empresa. En algunas, nosotros trabajamos en diferentes industrias, ¿no? Lo que va desde la farma, la cervecería. En esta industria específico a veces es complejo. Lo que te digo, surge un poco de la necesidad del empresario y de una visión de empresa. Normalmente en esta industria, la mayoría de los frigoríficos que están así hace muchos años, ya tienen sus procesos y les cuesta un poco tomar esa decisión, ese salto, ¿no? Por todo lo que implica, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando hay una decisión tomada, o sea, cuando hay una visión de empresa, de crecimiento, es sencillo. Pero tomar ese, hacer ese cambio, creo que es la parte compleja. De tomar la decisión es la parte compleja.